Bueno, 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 pensabais que iba a ser una gran navidad, pero esta navidad no es una navidad alegre. Porque hay mucha gente que se ha portado mal, ¿verdad Vegetta? Mucha, mucha, mucha. Demasiada diría yo, y hay que entregar carbón, y no precisamente carbón dulce. No, 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 del bueno, del bueno, del duro, ¿sabes? Sí, sí. Y se sirve muy deprisa, a la velocidad de las balas. Carbón, carbón en plomo, ¿qué le llaman? Bueno, te estoy esperando plomo, estoy aquí en la costa. Willy, haz una cosa, estás en mi barco, bueno, en nuestro barco. Eh, he cogido una lancha ahora mismo. Vale, si justo, sigue en esa dirección. Sí. Tengo un coche, yo he visto muchas películas, me lanzo en el coche, sobre la lancha, más a tu izquierda. ¿Sobre la lancha? ¿Qué dices? Allí, 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 ¿ves el montículo de arena? Sí, no. Acércate un poco más, ¿ves el montículo ahora? No. ¿Lo tienes enfrente? ¿Lo veo? No. A tu izquierda, a tu izquierda. Vale, 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 vale. ¿Lo ves? Allí vamos. Tres, dos. Es imposible que acabe bien. Pero literalmente imposible. ¡Uh! Casi, ¿eh? Sí, casi, casi. ¡Uy! El año que viene, quizás. ¿Sabes por qué no? Porque no traigo las gafas de abuela loca. Mírami, mírami, mírami. A la abuela de... Madre mía, vaya pinta. Oye, ¿y por qué vas de calcete inhumano? Mía, mía, ¿de qué es calcete inhumano? Chavales, que te parezca a ti. Mira, mira, mira qué pinta. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¿Sabes lo que haría yo? Ir a localizar a todos aquellos que se hayan portado mal. Vamos, a todos, a todos. Ay, así, ay, así. Y darles el típico carbón. Claro, claro, claro. Pues lo que vamos a hacer es, si lo hemos dicho hace un momento... ¡Ostros! ¡Acelera, aceler! ¡Acelera, no te cortes! Yo creo que podemos parar aquí. Tío, ¿has visto que casi consigo...? Escucha, 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 escucha. Tengo una super idea. No lo has encallado, ¿no? Vale, vale, vale. No, bueno. Un poquito. ¿Confías en mí? Confío en ti. Willy, voy a hacer que entres al... 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 Vale. ¡Ostras! Pues igual si has encallado. Hombre, yo creo que está un poco encallado porque no hay ninguna parte que esté tocando el agua. Espera, espera. Y si damos un puñetazo... Es que, tío, te digo yo que te podría meter... Te puedo meter ahí dentro, ¿eh? No, no, y yo también puedo entrar. Ah, no, para adentro, vamos. Ah, vaya. Lo mío era más espectacular, ¿eh? No, no, más... No, por favor, Vegena. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser auténticos detectives de la mentira, nos llaman. Vale, perfecto. Hay que saber quién miente y quién dice la verdad, ¿no? Claro, porque por si no lo sabes, nosotros, las galletas de jengibre, somos auténticos detectores. ¿Sabes que a mí me he contratado para mentes criminales? Porque yo sé detectar lo que sería... Lo que están pensando los criminales. Por eso, por eso mentes criminales. Uy, mira. Esta señora, Willy, ¿esa señora, tío? Esa señora está bien, ¿eh? En realidad. Está muy buena, así. Está muy bien. Soy una loquilla que va detrás de ella. Vamos, señora, vamos, vamos, vamos. Vale, sacó el paracaídas. Uh, madre mía, morta la farola. No pasa nada. Es que le he hecho... Le he hecho un RKO a la farola. Pero, ¿cómo se está volando ahí? Es imposible, ¿no? Sí, no. Bueno... Madre mía. En la aviatoria es posible, Vegetta. Willy, Willy. Y hablando de posibilidades, sube esta cuesta, que creo que se puede. No se puede. ¿Qué no? Mira, mira, atento. Madre mía, qué mentiroso. Usted no querrá... Atento. Vale, esos señores agentes, ¿tú qué crees que han hecho esta vez? A ver, este tiene tinta de ser el típico que no paga... Y después de tomarse el café, ¿sabes? ¿Cómo? Los donuts, los roba. Los donuts. Madre mía. Mira cómo anda, además muy chulo, ¿no? Ese es el típico... Sí, pero no estamos buscando esto. Estamos buscando gente maligna. Esa es la típica... Triquiñuela. Vale, vale. Eso es que lo haríamos cualquiera si fuésemos... Esta señora es la típica señora demasiado falsa. Sí, que se vista así, pero en el fondo luego pone verdes a sus vecinas. Uy, uy, uy. ¿Y qué hace aquí, además? No, tiene un tatuaje. Creo que es más auténtica de lo que parece. Pero ¿y esta? A ver, saquemos aquí lo que tenemos que sacar. Sí, sí, sí. Linterna. Uy, sabía que iban los tiros por ahí. Saco yo el cuchillo, el martillo. A ver, señora, eso es un interrogatorio. Yo soy el juez. Y a veces las preguntas... PESAN. ¡PACA! Toda la parte. Cuidado, cuidado. Martillo. Uy, uy. Vale. Es culpable. Mi veredicto final es ese. Toma un martillazo. Toma un martillazo. Ahí la justicia a veces a la gente como que no le gusta tanto, ¿no? No, no. Es que el martillo de la justicia pega duro. Y ni te cuento la linterna. Justo en la sección A donde había aparcado yo. Este es mi coche. Pero me deja las llaves en casa. Sí, 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 sí. Dentro, ¿no? Seguramente dentro, ¿no? Si me has dejado el bolsillo de otro señor. Aquí estoy tranquilo. Vale, madre mía. Vámonos. Ahí lo llevas. Vamos. Perfecto, perfecto. Pero entramos a Delipuerto. Porque ¿sabes qué suelen hacer? ¿Sabes dónde hay más gente mala? La gente que más dinero tiene. ¿Sabes dónde hay más gente con dinero? En Beverly Hills. Y si cogemos un avión y vamos y nos tiramos en Beverly Hills como si ya semos como ángeles del cielo. Efectivamente, porque entramos para petarlo. Madre mía, chaval. Las tonterías no salen solas. Así somos nosotros. Vale. Y las ruedas son para los ricos. Exacto. Y nosotros no nos gusta eso. Nos gusta ser gente humilde. Y como humildes que somos, vamos a salvar la Navidad. Bueno, salvarla no. Creemos que, ¿sabes? No queremos que haya la típica conversación de todos los años en la mesa, ¿sabes? Sino que haya algo auténtico. Que no sea lo típico, ah, pues muy bien, ¿sabes? La típica discusión en plan, ¿en qué caro vamos a ver las campanas? Me partieron los dientes el otro día por la calle, ¿no? Exacto. Ostras, y eso, pa. Exacto. Eh, porque la justicia pega fuerte. Entramos, entramos. Vaya, ahí. Vamos, dos. Que todavía no entramos. Bueno, bueno. Willy dice que prefiere... Ahora, pues, y sale el tío, ¿sabes? Me deja aquí todo el tío, como siempre. Es que las galletas de jengibre son más... Son malas conductoras. ¿Cómo has entrado? Por la puerta. Ahí va, chaval. Se puede entrar por aquí. Me acabo de enterar ahora. 200 episodios de GTA. ¡Uy, va! Un avión, un avión. Madre mía, somos como... ¿Cómo que un avión? ¿Aquí, aquí? Ah, vale. ¿Has visto qué rayos de luz? Somos como auténticos ángeles de la Navidad. Ostras, es verdad. Voy a sacar la vida de interna. Aunque yo he llevado el martillo de la justicia, también te lo digo. No, porque la interna esclarece todos los acontecimientos. Uf, madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Quieres que conduzca yo? No, conduces tú, ¿no? ¿Quieres que coja otro avión? No. Vale, pues nada. Las abuelas hacen caso aquí al nieto. ¡Vamos, vamos, Willy! Vale, hemos perdido las estrellas. Pero ahora vamos a encontrarlas. No, nos van a encontrar a nosotros, que somos las auténticas estrellas. Las estrellas de la Navidad. Somos como... ¿Y si vamos al Pasillo de la Fama, donde las estrellas de Hollywood? ¡Uh, claro! ¿Qué mejor? Porque allí está el típico famoso... No, no, Beverly Hills. Beverly Hills es donde está la gente podrida. Seguro que encontramos al típico famoso que se está intentando ocultar tras una máscara falsa. Uy, eso puede ser. Vale, vale, vale. ¿Cómo crees tú que es la típica gente que ha cometido maldades? ¿Sabes que tiene vergüenza hasta de... De... Tiene miedo de abrir los regalos de Navidad porque sabe que va a haber algo malo. Son los típicos que llevan... ¿Sabes cómo se mira? Por los zapatos. Ostras, pues... Sí, dime cómo pisas y te diré quién eres. Exacto. Los zapatos son... La... La... La verdad del alma. Ahí es donde se refleja tu... Tu... Tu alma. Según la forma que andes. Perfecto, perfecto. Me voy a tirar aquí antes de que... No, no, espera, 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 todavía no. A la de tres. A... A los campos de tenis. ¡Tres! ¡Una! ¡Tres! ¡Vamos! Vale, desde aquí podemos ir directos a la fiesta. ¿Qué fiesta? ¡Uh! ¿Te ves, Willy? Vale, 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 aquí nos chocamos. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Dónde está la fiesta? Uf, se está yendo muy lejos tú, eh. La fiesta hay que localizarla. La fiesta está aquí. Oh, mía, la vienda está cayendo en picado ahí al fondo. ¡Cayó! Madre mía, qué épico el hombre jengibre cabreado. Vale, estoy llegando al... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Estás intentando ir a la mansión del amor? Sí, pero no la encuentro. ¿Pero si está justo debajo de ti? No. Esta, esta, esta. Esta es la nueva. Es verdad, la balcona, balconi, balconin. Toma. Balconi, madre, 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 madre. ¡Avejecilla! ¡Ay! ¡Ojo! Esa señora, esa señora va a descansar. Pero ¿cómo ha bajado, Willy? ¡Ojo, ojo, vegeta! Madre mía, esperate, esperate, que hago lo del tigre. lo del tigre catador de cementos y ahora habéis visto lo que comentábamos antes no que la gente es según viste al agua vamos al agua está fresquita me han dicho hay agua o no hay agua no hay agua es el agua yo creo que esa señora es limpia eh hombre es limpia no porque se habrá chupado al agua vale madre mía esto pasa por no en tu familia parece que se está intentando sacar un moquillo willy no 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 déjala déjala porque tomaba cocaína uy eso es muy típico de estas fechas sí y sobre todo claro los nevaditos bueno seguimos por aquí willy a ver que podemos localizar ahora podemos localizar cualquier cosa a ver ojo la gran fuente que fiesta que es el pozo de los deseos pide un deseo willy quiero una navidad ojo 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 ponte que es una moneda ostras que deseo que deseo que te ha parecido lo deseo con todas tus fuerzas con todas mis fuerzas espérate espérate que parece que te voy a acompañar en breves ahí estamos vale no pasa nada vale primera misión completada eh poco a poco este barrio está un poco más saneado si estamos haciendo la limpieza de mala gente tío como se nota que Beverly Hills ahora está limpia es una colina limpia podríamos decir claro de ahí lo de hills no ojo la policía está en plena acción madre mía que me están diciendo se ha cargado a un tío que dices le ha reventado a balazos igual ese policía es malo willy no porque el señor lleva los zapatos desabrochados willy willy mira mira que vengo por aquí atento al mira willy persigue al policía persigue al policía sígueme mira el tatuaje que me he hecho vamos a seguir a los policías a ver donde van madre mía me siento como Stark y Hatch a ver a ver que hace que hace que hace que hace hay un tío este tío es el que se ha cargado este tío es un asesino en serie eh se está apuntando eh no no este tío ha pillado pero willy le voy a caer martillo la justicia o como la justicia golpea fuerte espera espera y golpea dos veces toma el coche sabe le he destrozado el coche willy pero ahora nos vamos en el que molesta mas vamos 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 para otro coche vale vale apagamos las luces me sube detrás como si fuese no delante tienes que ordenar un poco tu caca eh coche mi caca es que soy una anciana pero no me estoy cagando encima jajaja y un pañal vale vale vamos ahora buena buena esa compañero lo que es la viga esa no la has visto no es que apura tanto willy los bordecitos vamos vamos si voy a dar aquí la vuelta ahí en medio de la cuesta se pueden acelerar y frenar si es para que se bajaran vale tu si ves a alguien que sea muy sospechoso me lo dices uy sigue por aquí que están los locales de ambiente no me lo creo también de nocturno si pues uy 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 frena 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 dímelo chaval como he bajado ahí en marcha y todo señora esto no es un simulacro vale willy que mejor que ir como gente elegante cierto a hacer nuestras cosas tranquilo que la anciana conduce ojo ojo madre mía la justicia madre mía me atropella me mancillan el cadáver bueno pues una nueva vida para unos nuevos detectives bueno habla por ti yo sigo con mi vida antigua jajaja espérate espérate te voy a traer a mi vida de nuevo que voy a de musina willy no 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 willy seguro esto es muy goloso macho no 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 entra en la nueva vida mira la nueva vida puede ser con motos pues es verdad vale me voy hacia la nueva vida willy ojo espérate espérate que si viene un tío que le falta un zapato no me lo puedo creer estoy en la nueva vida willy allá voy compañero madre mía Usain Bolt es blanco ahora vale 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 le estoy siguiendo oye y las motos la nueva vida de las motos a mi me gustaba esa nueva vida un señor que va en calcetines pues yo tambien voy en calcetines si soy una señora no 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 este va en chanclas es que cambia tantisimo si es verdad si es verdad vale voy a intentar coger las motos ostras una cola de gente willy en serio si si que habrá unas 30 personas aquí vente 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 nunca he visto tanta gente ven a recogerme que no que no que no que estoy aquí vente aquí vente aquí no puedo madre mía que persecuciones estoy haciendo a este madre mía una dos tres willy que hay un tío con un top vestido de mujer tienes que venir tienes que venir a ver esto vale voy 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 cojo el transporte mas rápido que pueda no alteres si estoy aquí con esto madre mía acabo de hacer amistad con un chino y con un hombre con falda yo acabo de sacar a un chino de un coche esto no puede ser una coincidencia madre mía voy a ser hermano de chunli vente aquí este es chunlo te espero te espero madre mía willy la que tengo aquí montada cuidado no vengas aquí en plan loco hazme caso hay mucha gente para ver esto si que va a ser complicado de identificar eh porque nunca estamos acostumbrados a este tipo de si son como son como las gacelas no que para hay una señora willy que va con flotadores como? no me lo creo ostras que es el gorila vente 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 que el gorila esta con flotadores a ver que esta pasando aquí no queremos una miniatura si si la queremos vente aquí donde estoy con mis amigos mira ah que esta fumando este que esta fumando? nada un pitillo mira lleva esto de leopardo has visto tio? estos si que son dificiles de juzgar sacamos las linternas si si las botas hasta arriba uy pero tiene las medias desgarradas vamos a sacar las linternas oye mi linterna esta apagada ahora ahora enciende enciende ue ojo es eso un señor pero que huye ostras chaval que patas tiene no? mira 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 madre mia vale vale huye 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 algo oculta algo oculta estan disparando willy vale 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 rápido rápido sube 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 vamos 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 nos vamos conduzco 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 madre mia niño me queda un suspiro eh ostras tumba mia pues si que has suspirado fuerte literal literal has ido suspirar y morir sube 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 oh 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 si tranquilo no suspires mas fuerte uy chaval tus suspiros son increible willy no escucha a donde voy a donde te guie el instinto del jengibre vale 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 me guia porque tu eres la creadora las abuelitas hacen los panecillos de jengibre atento que ya se donde llevar este coche a donde? donde mi corazón de abuela me lleva aqui a la derecha dime a donde? aqui a la derecha al tunel de lavado al tunel de lavado el típico tunel de lavado porque es donde viene la gente para limpiar sus pecados ya no se va la iglesia eso es de antiguos si 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 esto es el nuevo futuro ole como limpia willy ahi con el culo oye que si quieres entro aqui al establecimiento asi eh toma el pasaco espera espera hacemos un 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 cristalin de esto como se llama? un alumnizaje un alumnizaje un cristalin el cristalin atentado por vegetin vale atento que entro yo creo que no entra eh pues entramos nosotros ahora si que no entran ni los policias y ni nosotros vale mira toda la defensa que hemos hecho esperate si nos lo cargamos desde aqui no no yo creo que eso es una señal eh vale vale pues lo dejamos vivo igual la señal es que esto estalle esto es muy peliculero tienen fuegos artificiales de navidad eh pues si eh ojo ojo porque corre la gente hombre pues porque hay una explosión ahi si es bastante logico vale escucha tengo puños americanos ojo ese señor pa auto tengo puños americanos willy mira madre mia si tiene ni mutao ojo ojo este es el tipico madre mia no se ha oido estamos aqui en medio de la calle atento que tengo un coche madre mia los pies de esta señora no son limpios no espera 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 que la de uy se me ha escapado voy a poner otro coche uy mira huele este uy madre mia ese esta castigando a los zapatos que te quiere comer que te quiere comer vamos a abrirla a ver si tiene caramelos uy madre mia el pan de jengibre como ha pillado sube vamos a por ese hombre yo he visto cara de piñata o que vamos a por este hombre que este si que es una piñata ahi esta ahi esta ahi esta nos lo estan pidiendo eh le di asi un poquito las piernas bajamos el martillo de la justicia este se habia comido toda la navidad toda la cena de navidad toda la navidad se habia comido es el nuevo grinch madre mia porque no le puedo enchufar macho se comio la navidad asi esta tan corto aunque se ha comido toda la navidad hay gente que se come un poquito este se ha comido la nieve del gta la nieve del gta la nieve del gta se la comio este hombre sube sube este directamente ostras si es que no podemos ni pasarlo por encima estamos levitando el grinch roba la navidad aparente este directamente ya uy que hace? amasarlo asi bien amasado ojo dos mil dolares por buen comportamiento normal como sera el malo si esto es el vuelo si porque ya sabes lo que dicen no en el país de los ciegos el duerto es el rey exacto y el que tiene gafas ni te cuento ya no exacto entonces vamos a ir recto recto pero recto recto como el culo como el culo vale no quieres que vaya al pier ve hasta donde quieras hasta que quieras hasta donde quiera al pier al pier es el mejor sitio para acabar las cosas muchas veces si es que hemos estado ahí casi todos los días en los angeles si verdad todos los días íbamos al pier a pescar y comiamos el pescado si por supuesto y lo pescabamos con la boca asi éramos nosotros vale atento que ya estamos llegando por aqui con un atajo eh ostras por aqui es por donde sube la gente con las bicis no si y nosotros somos ciclistas profesionales ahi lo llevas aqui estamos compañero si ya estamos mía no te lo esperabas y atento que sin frenar eh hacia el fondo ojo para aqui para aqui para aqui no es como que el destino nos quiere llamar hacia ahi hacia ahi willy uy madre mia pues aqui acaba un sueño navideño esperamos que os traiga muchos regalos si habéis sido buenos y no pues pues tambien porque mira nosotros somos malos y mira lo que nos han traido y que nos han traido la felicidad y a ti un agujero donde? estoy muy cabreado eh un agujerito aqui claro pues nada esperamos que os haya gustado y nos vemos en la proxima adios chao feliz navidad luego ¡Gracias!